Marcelo, la verdad que es una noche especial, una noche maravillosa, una noche con mezcla de emociones encontradas. Alegría, nostalgia, ya que hoy pudimos ver a todas las familias reunidas y como siempre decimos, acompañamos a nuestros alumnos en esta etapa tan importante de sus vidas y hoy es como el broche de oro de esa etapa, Marcelo. Bueno, son tres ciclos que tiene el COP82, ¿un total de cuántos alumnos? De 102 alumnos, 112. Tenemos el turno mañana, que es el quinto A, con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales. El turno tarde, que es el quinto B, orientación en Economía y Administración. Y lo que es el EPCA, Educación para Jóvenes y Adultos, también orientación en Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, he podido observar mucha emoción, lágrimas de alegría, de tristeza, porque los chicos se van del cole, ¿no? Exactamente. Creo que el momento más emotivo de nuestro acto es escuchar a uno de los alumnos que expresa sus emociones y realmente, como decías, creo que está a flor de piel lo que nuestros alumnos sienten por esta casa de estudios, por esta gran familia que la llamamos COP82. El COP82 que tiene ya, ¿cuántos años? 11 años Marcelo y el 14 de marzo del próximo año estaremos cumpliendo 12 años Dios mediante. Bueno, un mensaje final para estos chicos que salen a la vida, ¿no? En la búsqueda de sus sueños, de su destino. Que siempre persigan sus sueños, que cumplan los objetivos que se han trazado y sobre todo lo que siempre les enseño, que hagan todo lo posible para ser felices.